Hola chicas, ¿cómo están? Y chicos, ¿también? Bueno, aquí empieza el vlog. Estoy en este momento afea de mi casa. Tengo algo de sueño y tengo muchísimo pereza. Como verán, me acabo de despertar porque tengo la cara así de no. En un momento voy a bajar a desayunar, entonces les mostraré que voy a desayunar. Y luego de eso, creo que voy a empezar a arreglarme porque aún no les digo, pero hoy es el concierto de Manuel Medrano y de eso se va a tratar el vlog. Mientras tanto, creo que vamos a ver qué está haciendo Karen. Hola chicos, ¿cómo están? Esta es mi parte del vlog. Bueno, les quería contar que me acabo de despertar. Estoy con mucho sueño. Pueden notar en mi cara, tengo mucha pereza, pero es hora de hacer las cosas. Creo que son las 10 y un poco más de la mañana. Estoy muy emocionada por el día de hoy. Supongo que como les dijo Gene, estaremos viéndonos al concierto de Manuel Medrano. Y no, va a ser una experiencia demasiado bonita, demasiado romántica. Y que bueno, estas fechas, febrero, San Valentín. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. En este momento yo me voy a ir a desayunar. Después me voy a cambiar y voy a empezar a hacer unas cositas que tengo que hacer antes de salir. Y bueno, salgo después y veremos qué pasa. Voy a ir a desayunar. Aquí tengo mi desayuno. Bueno, voy a tomarme leche. Voy a comer una manzana. Me gustan muchísimo las manzanas verdes porque son agrias. Voy a comer un pan con dulce. Y sí, voy a comer mucho porque ya es súper tarde y tengo mucha hambre. Y voy a tomar esto que es agua con sebión, vitamina C. ¿Por qué me tengo que tomar todas estas pastillitas? Porque estoy algo agripada. No sé si las pueden ver aquí. Todas estas me las tengo que tomar. Entonces voy a hacer eso. Y luego de eso voy a ver Grey's Anatomy. Y mientras veo Grey's Anatomy me voy a pintar las uñas. No sé si este color les guste. ¿Qué les parece este color? O sea, a mí me parece bonito. Y de hecho es de esos que tienen como imán y te pueden crear formas, pero yo solamente utilizo el color. Y pues sí, eso es lo que voy a hacer en este momento. Y luego de ver Grey's Anatomy, no sé qué vaya a hacer. Va a depender un poco de a qué hora más o menos vayamos al concierto para ver si ya me arreglo, si no me arreglo. Hola chicos. Bueno, les comento en este momento. Estoy arreglando un poco mi cuarto. Estas son las cosas que les dije que tenía que hacer. Ya que bueno, si no me meto en graves problemas. Es decir, que no hago bien las cosas. Entonces, bueno, esto hasta el momento. Les quería contar de que sigo muy emocionada. Estoy un poco más nerviosa escuchando sus canciones, aprendiéndome lo bonito que me falta. Porque en serio quiero que sea un concierto espectacular. Y obviamente en compañía de ustedes. ¿Qué más? Eso por el momento. Después ya empezaré. Creo que me voy a gastar un momentito. A ver un poco. Dale, ayúdale a mi mamá y cosas de la cocina. Ustedes saben. Y ya. Después creo que será momento de arreglarnos. Hola, 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 hola. Como vieron ya me arreglé. Bueno, no sé si me falté algo en los ojos. Pero bueno, estoy ahorita difuminando bien la base porque es un poco más oscura que mi cuello. Y en una media hora más o menos, creo, ya saldré de mi casa hacia el lugar del concierto. Y estoy esperando que Karen me avise también para irnos juntas. Ven que tengo mis mejillas súper rojitas y nunca se cubren con nada. Yo tengo rubor a lo natural. Hola, chicos. ¿Cómo están? Bueno, como pueden ver, ya está arreglada. Ya tengo mi outfit completo. Y es hora de salir hacia el concierto. Bueno, hacia la localidad del concierto. En este momento voy a hacer que me vayan a dejar. Y tengo que ver con Gene para arreglar porque vamos a salir las dos a la misma hora. Para poder estar ahí las dos a la misma hora. Entonces, chicos, bueno, estoy súper feliz y espero que todo salga bien. Nos vemos, creo que ya conocemos con Gene. Bye. Hola, dudes. Hola, dudes. ¿Cómo están? Ya llegamos al lugar donde es el concierto, pero aún no entramos. Estamos esperando. Estamos con nuestros amigos. Se están dando masajes por ahí. Y eso es todo por el momento. Les gustan nuestros looks. Muchísimas gracias. Dudes, un pequeño accidente. Empezó a llover increíble. Muchísimo. Pero ya estamos adentro, no iba a ser el show. Está perfecto. Estamos media adelante. Lo vamos a ver. Estamos todos nuestros amigos, estamos listos y completos por allá, ahí están todos. Y tengo mucho frío, la verdad, nos moja mucho. Estamos mojaditas, mojaditas, otro nivel, esto es increíble. ¡Hola dudes! Ya fue el primer artista. Estamos sin voz. Super artista ecuatoriana. Estamos tan felices, nos duele la garganta, no tienen idea. O sea vean nuestro rostro, salimos de la casa. Estas bonitas y ahora conchando aquí. No duramos nada. Pero bueno, lo importante. ¡Miren, miren esto! Tuve que recibir un manas en mi cara para eso, pero que nada. ¡Girando que no somos amigos, sigan la tristeza! ¡Girando por el mar! ¡La luna de la playa! ¡Con la vida de los chicos, mandarte a ti, la belleza está! ¡Girando más! ¡La muchacha que me lo que sé! ¡Tu sonrisa y tu mirada! ¡Girantes! ¡Claras! ¡Girantes! ¡Girantes! ¡Claras! ¡Girantes! ¡Voy gracias! ¡Girantes! 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 ¡Ehhh! ¡SO happen a poco la que me ha dado a ti! ¡Girantes! ¡Pude a todos los que no kongi en ti! ¡A si ya quisiera! ¡ Android! ¡S bien! Laeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraa! y y y y y